Bienvenidos a la noche número 196 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche compartiré con ustedes el párrafo final de la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo a un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar a ese verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias.